El presidente dijo no al chantaje de la violencia. Durante el gran foro Colombia 2019 en Cartagena, el jefe de Estado indicó que hay que perseverar en la búsqueda de la paz, pero sin que la violencia siga siendo un arma de negociación o que ejerza chantaje al Estado. Colombia se debe unir para rechazar siempre el terrorismo, Colombia está unida y Colombia se va a hacer respetar con esa organización y lo va a hacer con la determinación del Estado, con el brazo judicial y que quede absolutamente claro. No existe protocolo alguno que justifique el terrorismo para pisotear las instituciones de Colombia. No lo vamos a permitir. Asimismo hizo un llamado a todos los ciudadanos para que en una sola voz enfrenten a los asesinos de los líderes sociales. Nos duele, me duele cada vez que se presenta una circunstancia de esa naturaleza, me duele cada vez que un colombiano es víctima del delito y nosotros hemos procurado con el plan de acción oportuna mejorar la articulación. Cualquier crimen nos enluta. Hoy tenemos que reaccionar como sociedad. Duque aseveró que detrás del 50% de los crímenes de líderes sociales están grupos como el Clan del Golfo, Caparrapos, Los Pelusos y el ELN, entre otros. Mañana se reúne la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. La función principal de esta comisión, convocada por el presidente Duque, es armonizar todas las acciones, inquietudes y expectativas que tiene la sociedad civil frente a la protección de los líderes sociales. Este es un espacio muy importante porque tiene la participación de tres expertos de la sociedad civil y dos representantes de las plataformas de derechos humanos. En este espacio habrá una coordinación muy cercana con el Plan de Acción Oportuna, plan diseñado por el Ministerio del Interior para la protección de los líderes sociales. Esta comisión diseñará una política para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra los líderes sociales, defensores de derechos humanos y quienes trabajan en la implementación de los acuerdos de paz. El organismo tendrá, además, un enfoque diferencial de género. El papel de la mujer, el papel de todas estas lideresas que acompañan y protegen la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos ciudadanos en Colombia van a tener un lugar preferencial. En Cartagena, durante el Foro Colombia 2019, el presidente Duque reiteró su prioridad de concluir los proyectos de cuarta generación que se encuentran iniciados y dio buenas noticias sobre su financiación. Con la ministra Ángela Orozco se puso en marcha el cuarto de reactivación económica y en el mes de marzo tendremos el 70% de los proyectos 4G con cierre financiero y en etapa de ejecución, porque Colombia necesita que avancemos en esas obras de infraestructura y vamos a jugárnosla para que esas obras se terminen. Duque recordó que este 2019 comenzó por darle continuidad al megaproyecto más importante de Colombia, el cruce de la cordillera central, cuya entrega lleva décadas postergándose. Ya el túnel de la línea se ha convertido en una gran desconfianza para la comunidad. Cuando yo fui me decían, otro presidente. Atravesamos el túnel y les dije a la comunidad, nuestro compromiso es uno solo. El macrotúnel se entrega en mayo del 2020. Y la obra completa, que es el cruce de la cordillera central, desde Cajamarca hasta Calarcá, espero que lo podamos disfrutar los colombianos en diciembre del 2020. Finalmente aseguró que su intención de terminar todas las obras están en línea con su visión de país, de legalidad más emprendimiento, lo que nos llevará a tener un país con equidad. El Congreso de la República tenía prevista la fecha del 16 de marzo para iniciar sesiones en 2019, pero tendrá que anticiparla por pedido del gobierno. En principio, la fecha de comienzo sería el martes 5 de febrero. El tema más urgente para el gobierno es el estudio del Plan Nacional de Desarrollo. Y la siguiente semana, o durante esa semana, se va a hacer una reunión del presidente de la República con cada uno de los partidos para revisar la agenda legislativa, definir si hay otros proyectos que se incorporen a las sesiones extraordinarias que puedan empatar con los temas a tratar en las sesiones ordinarias. Actualmente hay más de 500 proyectos de ley radicados en el Congreso. El gobierno entrará a definir prioridades para que haya un trabajo conjunto entre el legislativo y el ejecutivo. Actualmente hay más de 500 proyectos de ley radicados en el Congreso.